Encuentro Estás ausente, estás temente No puedo convencerte, no puedo convencerte De qué, de qué, de qué, de qué, de qué Que me estén con los brazos abiertos Es para besarme, es para matarme Es para besarme, es para matarme No, 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 no Es para besarme, es para matarme Es para besarme, es para matarme Cuento parado, menos aún el sol Estoy comentando lo que eres para hablar, lo que eres doña Que no sea un encuentro Orquestado, desesperado Orquestado, desesperado Estás ausente, estás temente No puedo convencerte, no puedo convencerte De qué, de qué, de qué No, 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 no Estoy agrafado, no conquistado Estoy agrafado Estoy agrafado No, 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 no No, no, no Solo hablamos de la pasión De los frutos de que hecha un sol Estas miradas están cargadas queriendo conquistar Esos espacios que ya no sé Nada, nadie podrá llenar Oh, oh, oh Necesito, necesito, necesito Necesito Es la oportunidad De todos los demás Y de todas las cosas Todas las cosas Esa palabra Todas las cosas Todas las cosas Mira bien mis ojos, que teje en mis lábios Fosísa, eskúchán, kefjátszer, enteplár 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 Ni siquiera permitir, permitirles demostrar Lo que busco no lo encuentro y nunca es mucho tiempo Lo que busco no lo encuentro y nunca es mucho tiempo Evocando lo añoramos, avifando los recuerdos desesperados Evocando lo añoramos, avifando los recuerdos desesperados Lo que busco no lo encuentro y nunca es mucho tiempo Lo que busco no lo encuentro y nunca es mucho tiempo Evocando lo añoramos, avifando los recuerdos desesperados Evocando lo añoramos, avifando los recuerdos desesperados Evocando lo añoramos, avifando los recuerdos desesperados El amor de la tradición Un corazón sanidad La oscuridad que te ámbula Y un mismo, 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 mismo final La sacidad de el mundo Y el encuentro con la sombridad Y atormentan las sonrisas Que atormentan las sonrisas Que atormentan las sonrisas Que atormentan las sonrisas Que llegan, escraban, apuran, disparan Este dolor, realidad Este corazón se quedan, este dolor, realidad Este corazón se quedan, anden del juego señores Anden del juego, se acaba, que se acaba Anden del juego señores, anden del juego Que se acaba, que se acaba Anden del juego señores, anden del juego Que se acaba, que se acaba Encontrar sabor a la rupión Tu mejor gusto a la detención Encontrar sabor a la rupión Tu mejor gusto a la detención Encontrar sabor a la rupión Tu mejor gusto a la detención Encontrar sabor a la rupión Tu mejor gusto a la detención ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!